Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar el cálculo de barras de acero solicitadas a tracción y a flexotracción. Para ello, primero veremos la resistencia de las secciones a tracción y a continuación la resistencia de las barras a flexotracción, utilizando la norma. Como la norma dice que en las barras solicitadas a flexotracción hay ocasiones en las que hay que comprobar el pandeo lateral, en el punto 3 veremos cómo se calcula la resistencia pandeo lateral. Para terminar, haré un resumen de todo el proceso en el punto 4 de conclusiones. Resistencia de las secciones a tracción. La norma establece que como resistencia de las secciones a tracción, lo que representamos por NTRD, se puede emplear la resistencia plástica de la sección bruta, con esta expresión donde A es la sección bruta, siempre que no se supere la resistencia última de la sección neta, con esta otra expresión, donde A net es el área neta, tenemos en cuenta el área taladrada. Los coeficientes de minoración para cada una de las expresiones aparecen aquí y la condición que tenemos que cumplir es que la solicitación NED no supere la resistencia a tracción. La norma además incluye en el mismo apartado una restricción acerca de la esbelte reducida, la anda reducida, de las barras principales de la estructura solicitadas a tracción. Y es que esa esbelte reducida no debe superar el valor 3, 3 para las barras principales y se puede alcanzar hasta 4 para las barras de riostramiento. Bueno, el proceso que seguimos es predimensionar la barra y como criterio de predimensionado utilizamos la condición correspondiente a la resistencia plástica. El axil plástico se puede obtener directamente de unas tablas de prontuario o si no tenemos las tablas correspondientes, utilizar esta condición donde limitamos el área del perfil. Además, tenemos que tener en cuenta la limitación de esbeltez que acabamos de ver, por tanto, en el predimensionado esa esbeltez reducida inferior a 3 es equivalente, considerando que la esbeltez de referencia o esbeltez límite de la 0,275 es 86,8, a una esbeltez mecánica inferior a 260. Bien, vamos a ver la resistencia de las barras a flexotracción en segundo punto. Entonces, la norma me dice que cuando tengo tracción y flexión simultáneamente es posible en determinadas ocasiones despreciar los flectores, en ese caso estaríamos en el caso de tracción simple que acabamos de ver. ¿Qué ocasiones son? Bueno, pues cuando el flector sea generado por el peso propio de las barras si su longitud es inferior a 6 metros, cuando el flector lo origine en las cargas de viento o cuando sea debido a una excentricidad de las barras de arriostramiento. Si no se puede despreciar el flector estamos en un caso de flexotracción, vale, entonces en ese caso tenemos esfuerzo axil más momento flector actuando simultáneamente y en ese caso las tensiones en la sección más desfavorable son iguales a la superposición de las tensiones debidas al axil, esta es la expresión y este es el diagrama, y las tensiones debidas al momento, esta es la expresión con un más menos, aquí tenemos las tracciones y aquí las compresiones. Si el axil es importante, como en la figura A, todas las fibras tienen tensiones positivas, todas están traccionadas y no hay que hacer comprobación de pandeo lateral. Sin embargo, cuando el axil no es importante, es pequeño o es momento, el momento es el que es grande, podemos tener lugar a este diagrama de tensiones donde algunas fibras están comprimidas. Este es el caso B, en el cual existe riesgo de pandeo lateral. Vale, por tanto, la resistencia de las barras a flexotracción. Las condiciones que se deben cumplir son, primero, comprobar la resistencia en la fibra más traccionada, vale, y compararla con el límite elástico minorado y ver que no lo supera. Luego hay que comprobar la tensión en la fibra menos traccionada, que sería esta expresión. Si esa tensión es positiva, entonces no hay compresiones y no hay que comprobar a pandeo lateral, se ha terminado la comprobación. Si, por el contrario, la fibra menos traccionada está comprimida, tenemos este diagrama de tensiones, sí que hay compresiones, existe riesgo de pandeo lateral y hay que hacer la comprobación. Pues vamos a ver la comprobación a pandeo lateral. Vale, entonces la norma establece que la condición es que el flector efectivo, que representamos por MEFED, vale, que es de cálculo, tiene que ser inferior al momento resistente a pandeo lateral. El flector efectivo tiene esta expresión, vale, donde tenemos el momento solicitación y reducimos un poco su valor para tener en cuenta el axil de tracción. El momento resistente a pandeo lateral tiene esta expresión, donde el elemento más significativo es este GLT, que es el coeficiente reductor por resistencia para inestabilidad. Ese coeficiente, que normalmente llamamos coeficiente de pandeo lateral, tenemos que calcular su valor. Tenemos que adoptar su valor para las secciones abiertas, porque para las secciones cerradas su valor es uno. Vale, entonces, solo en las secciones abiertas obtenemos el valor del coeficiente de pandeo lateral. Se obtiene en esta tabla la curva a utilizar, curva que depende de la forma de la sección y de la relación entre el canto y el ancho. Vale, aquí vamos a elegir la curva de pandeo. En la curva de pandeo se entra con la esbeltez lateral reducida, vale, que representamos con esta lambda subrayado LT, cuyo valor depende del momento crítico a pandeo lateral, que es suma de dos componentes, la resistencia por torsión uniforme y no uniforme. Estas dos componentes tienen esta expresión general, vale, donde aparecen un montón de coeficientes, que queda reducida, se puede simplificar, en estas dos expresiones más sencillas, donde vamos a ver qué es cada uno de estos coeficientes. El primero de todos, LC, es la distancia entre puntos de arriostramiento transversal, vale, depende de las condiciones de enlace de la pieza que estemos comprobando. BLTV y BLTV doble son los coeficientes de pandeo lateral, los podemos obtener en tablas y depende de la sección que estemos comprobando. Y por último, el coeficiente C sub 1 depende de la forma del diagrama de flectores y de las condiciones de enlace. Tu valor se obtiene en esta tabla, aquí tenemos la forma del diagrama de flectores y aquí el coeficiente K es el que me determina las condiciones de enlace, vale, K es equivalente al coeficiente de pandeo beta z, pandeo perpendicular al eje z. Bueno, pues una vez tenemos esa esbeltez lateral reducida, eligiendo en la tabla 1 la curva que tenemos que utilizar, obtenemos el coeficiente reductor, vale, aquí tenemos las distintas curvas. Hay que tener en cuenta que posiblemente nuestro valor de esbeltez lateral reducida no se encuentre aquí, vale, entonces en ese caso lo que hacemos es redondear la esbeltez al alza que queda del lado de la seguridad, vale, entonces con la esbeltez redondeada al alza obtendremos el valor del coeficiente reductor. Y ya podemos obtener el valor del momento resistente a pandeo lateral. Comparamos con el flector efectivo y si el momento resistente es mayor que el flector efectivo, perfecto, cumple la sección y hemos terminado. Si no cumple, lo que hacemos es no cambiar el perfil, sino que intentamos incrementar el valor del momento resistente a pandeo lateral reduciendo la distancia lc entre puntos de arriostramiento lateral, vale, entonces lo que hacemos es modificar las condiciones del lado. Vale, bueno, pues antes de hacer un resumen voy a proponer una actividad que consiste en comprobar el predimensionado del soporte a b, vale, podemos ver las condiciones del enlace y de arriostramiento transversal en la descripción de la estructura y este esquema de cargas. Entonces al finalizar el ejercicio os daré la solución. Bueno, pues ahora sí, ahora ya podemos pasar a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. En primer lugar, si la barra está solicitada a tracción simple o, como hemos visto, podemos despreciar el momento flector, es suficiente con realizar la comprobación de resistencia y comprobar que la esbeltez no es excesivamente grande. Si la barra está solicitada a flexo tracción, que tenemos un momento no despreciable, hacemos la comprobación de resistencia también y hacemos la comprobación de si hay que comprobar a pandeo lateral. Vale, entonces teniendo en cuenta si la tensión menor, la mínima tensión es negativa, hay riesgo de pandeo lateral y por tanto tenemos que comprobarlo, o si la menor tensión es positiva, todas las fibras están traccionadas, no hay riesgo de pandeo lateral y no hay que comprobar nada más. Bueno, pues la solución al ejercicio propuesto la tenéis aquí en la pantalla. El soporte AB se encuentra solicitado a flexo tracción, las flexiones las generan esta carga horizontal y las tracciones esta carga vertical. Sí que hay que tener en cuenta la comprobación de pandeo lateral, porque hay fibras que están comprimidas y sí que cumple sobradamente el perfil que nos daban, el HB 140, la condición de resistencia y pandeo lateral. Cumple sobradamente, tanto que es posible dimensionar ese mismo soporte con un HB 120. Bueno, pues ya para finalizar unas recomendaciones bibliográficas, la norma por supuesto que la podéis descargar de la página web del código técnico, aquí tenéis una publicación con el contenido teórico, una serie de ejemplos prácticos y otros polimedias donde podéis ver el fenómeno del pandeo lateral, como se calcula y cuál es el efecto realmente y un artículo docente que tiene que ver con el dimensionado de barras solicitadas a flexión. Pues eso es todo, muchas gracias por la atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!